Hola mis seguidores sopitas, espero que se encuentren súper bien. Esta vez les quiero enseñar cómo preparar un pollo en salsa de maracuyá para que se chupen los dedos. Bueno mis niños, para esta deliciosa receta vamos a necesitar pollo, acá ya lo tengo arreglado, también lo pueden hacer con pechuga, sal al gusto, miel de abeja, crema de leche, maracuyá, bien amarillitas, bien buenas, salsa mostaza y leche. Mis sopitas de corazón en la descripción del video les dejaré las cantidades. Bueno vamos, listamos una olla con aceite y vamos a recortar el pollo. Como les he estado diciendo, también pueden hacerlo con pechuga en cuadro. Lo vamos a tapar para que se vaya cocinando. Bueno, aquí vamos a ir volteando el pollo. El debe quedar por los dos lados así doradito. Volvemos a taparlo. Aparte vamos a preparar la salsa mientras está el pollo. Agregamos solo lo que es la pulpa. Y le vamos a agregar un cuartico de pocillo de agua. Bueno, ponemos a licuar la fruta. ¡Gracias! 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 La pasamos por el colador. ¡Gracias! 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 Ponemos a calentar un sartén y agregamos el jugo de maracuyá. Un poquito a poco le vamos agregando la crema de leche. Le vamos a agregar tres cucharadas de mostaza. Le vamos a agregar tres cucharadas de mostaza. Le vamos a agregar tres cucharadas. Y le vamos a bregar tres cucharadas. para la salsa tambien necesitaremos 2 cucharaditas de pecula de maiz o maicena bueno acá ya se han desvanecido los grumos y le vamos a agregar un poco de sal al gusto esta salsa debe quedar agridulce si la desean un poco mas aguada le agregan un poco de leche bueno ya la salsa no debe quedar ni muy espesa ni muy aguada y nos queda lista para servir bueno mis niños acá ya tenemos el pollo netamente dorado listo con una porción de arroz y le vamos a agregar la salsa de maracuyá pueden tener dos opciones agregar el pollo acá pero a mi me gusta agregarlo en la salsa cuando es con pechuga en cuadros pero así en pequeñas presas me gusta bañarlo en la salsa de maracuyá después de que bañemos bien el pollo esto vamos a acompañar con papas a la fresesa y listo ya pueden disfrutar su exquisito plato en pollo salsa de maracuyá bueno mis niños vamos a probar estas papitas con salsa de maracuyá mmmm super exquisito espero que la preparen y disfruten este delicioso plato si les gusto ayúdenme a compartir el video darle manito arriba suscribirse y nos vemos en otro video chao chau